48 de la mañana y como les decíamos, bueno, hay un gran operativo de gente deambulando por las distintas ciudades del Uruguay porque a lunes comienzan las clases y se tienen que llegar con todos los materiales. 343.000 niños en los centros públicos de educación inicial y primaria y vamos a hablar también de estos actualmente cuenta primaria con 2.300 escuelas y 182 jardines de infantes, hay 35 jardines en obra, se agregaron 20 aulas prefabricadas, hay expectativas de instalar además 16 aulas más para poder atender el aumento de esta demanda en 3 y mejorar la oferta educativa para la educación inicial que esto año a año, como decíamos, aumenta la demanda y se están tratando. Pero también decíamos estar las horas docentes, en el día de ayer también una jornada al respecto, está la construcción y también la reparación de muchos institutos y vamos a ver cómo se llega el lunes y por eso estamos en el móvil de desayunos informales con el consejero de primaria, Héctor Florit. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos empezando con la expectativa del último inicio de clases de esta administración. Creemos que en términos generales va a comenzar muy bien. La provisión de cargos empezó muy temprano, empezó en diciembre pasado con los actos de traslado, después la elección de efectividades que se hizo en el correr del mes de febrero y ahora estamos proveyendo interinatos y suplencias. En el día de ayer se pudo ofrecer y proveer casi la totalidad de los cargos también en Montevideo. Ahí quedan un cargo en Montevideo Oeste, 18 cargos en educación inicial, algunos cargos más en el sector oeste de Montevideo, también algún cargo en el centro, algún cargo de tiempo completo. En total yo creo que vamos a estar por debajo de los 50 cargos que van a estar siendo ofrecidos en el día de hoy y seguramente el lunes, si no es el 100%, va a ser el 99,5% de los cargos de maestros ocupados en todo el país. Sí, sí, creo que no va a haber en ese sentido dificultad. Ha sido, insisto, un año donde este aspecto se pudo cubrir muy tempranamente, un gran esfuerzo de los inspectores, de los administrativos de primaria y esta parte está muy bien prevista. Si hubiese algún cargo vacante, no va a ser una situación distinta a la que se da cualquier día del año cuando por una razón fortuita un maestro se enferma, tiene una dificultad familiar. Es decir, las mismas razones que van a pasar los siguientes 185 días del año lectivo. Buen día, Florid. ¿Cuántos niños están ingresando este año al sistema? Seguramente van a andar en los 40.000. El grueso van a ser de tres años. Tenemos la expectativa que llegue a los 16.000 de tres. Hay que pensar que no es un nivel obligatorio, que muchos jardines recién se están construyendo. Va a haber a mediados del año próximo 51 jardines nuevos, entre los que ya se están construyendo, los que se empiezan a inaugurar el lunes próximo y los que se van a comenzar a construir a mediados de año y se van a proyectar hacia el año 21. Además de estos 16.000 niños, hay alrededor de 24.000 que entran a cuatro, que no hicieron tres, que entran a cuatro. Eso totaliza los alrededor de 40.000 niños nuevos por estas dos grandes bocas de entrada. Tres o cuatro años. Y después, bueno, algunos niños que piden pase. Estamos teniendo un movimiento de educación privada, de educación pública, que en algunos barrios se siente. que está poniendo al límite la capacidad de respuesta de algunas escuelas, fundamentalmente tiempo completo, tiempo extendido, que están desbordadas. Y, bueno, la presencia de niños inmigrantes, que también fue un fenómeno que se dio fundamentalmente el año pasado. Héctor, te quería preguntar, ya que estamos en este tema de los niños más chicos, en las últimas horas se conocieron algunas diferencias en cuanto ante el proyecto de ley de urgente consideración en lo que hace a la educación entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Una de las cosas que plantea el Partido Colorado es que se debe incluir en la educación a la primera infancia. Es decir, como parte del capítulo educativo, la respuesta que el Estado debe dar, más allá de que no sea obligatoria, a los niños entre los cero y los tres años. ¿Qué le parece a usted? ¿Eso debe estar incluido? ¿Cuál es la respuesta que hoy se da desde el sistema educativo a los niños de esas edades? ¿Qué hay por hacer? Sí, yo diría que básicamente lo que estamos... Bueno, hasta ahora la idea fundamental es el sistema de cuidados es bastante más amplio, sobre todo en la primera edad primaria se hacía cargo a partir de los 36 meses, es decir, de los tres años, la visión de una educación que comience desde los seis, el tramo 06 es la visión que comparte primaria, en general los maestros tenemos esta mirada. en el proyecto de leyes, en el primer proyecto de la ley, creo que estaba más orientado hacia el área de cuidados con una dependencia más directamente del INAHU. Nosotros creemos que esta otra alternativa de enfatizar la mirada educativa está bien. Bien, igual no es la única diferencia que tienen con el anteproyecto de ley de urgente consideración. No, 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 no. Yo diría que las diferencias son importantes, creo que sobre todo hay un tema respecto a la autonomía del ANEP que tiene visos de inconstitucionalidad cuando se plantea que los lineamientos de política educativa sean propuestos desde el Ministerio de Educación y Cultura y restringe obviamente la facultad autonómica del Consejo. La constitución reserva a los titulares de los entes autónomos la facultad de dictar los estatutos de sus funcionarios. La propuesta inicial de la ley establece lineamientos en relación a ese estatuto, habilita un doble estatuto, es decir, tendríamos funcionarios, maestros o profesores que en el mismo centro, unos están regulados por un estatuto y otros por el nuevo estatuto. El nuevo estatuto incorpora algunas dimensiones que creemos que no son favorables, la posibilidad de incentivos económicos de acuerdo a las metas, al cumplimiento de determinadas metas, creo que eso además que es muy difícil de medir, parecería que introduce un elemento de competencia y no de cooperación en los centros educativos. Los directores podrían cooptar, invitar, convocar, seleccionar docentes en un sistema de selección a través de concurso, como es primaria, todos los maestros tenemos el orgullo de haber llegado a los cargos a través de concursos públicos. Bueno, tergiversa el mecanismo e incorpora una dinámica que por más que se procure darle carácter objetivo, puede estar teñida de favoritismo, de amiguismo, de criterios de selección que se alejan mucho de la tradición de primaria. Y estas son algunas de las observaciones, obviamente hay otras. Florín, recién hablaba del pasaje de gente, de niños, de la educación privada a la pública. Esto supongo que ocurre todos los años en cierta medida, pero ¿es algo que estaba incentivado ahora, que ha venido creciendo, que es más grande en este momento? Yo creo que hace un par de años que se revirtió ese proceso. Primaria había descendido en su matrícula producto de tres factores, la caída de la natalidad, fenómeno que este año se vuelve a dar con muchísima preocupación. Yo diría que dentro de tres años vamos a tener cohortes, grupos de edad, que van a tener 10.000 niños menos que hace cuatro años atrás. Es un fenómeno, bueno, muy significativo. Pero bueno, la caída de la natalidad venía de antes. Pensemos que teníamos generaciones de más de 50.000 nacimientos anuales y estábamos en 43.000, 44.000, ahora sigue bajando. Bueno, pero la caída de la natalidad, la mejora en el tránsito dentro de primaria, la caída de la repetición, eran elementos que habían incidido en la caída de la matrícula a lo que se sumaba cierta migración de lo público a lo privado. Hace un par de años este movimiento de migración cambió de sentido y hoy estamos teniendo niños que pasan de la educación privada a la pública fundamentalmente en las modalidades de extensión horaria, tiempo completo, tiempo extendido. Y ahí, bueno, también apelamos a la comprensión de esas familias porque nos consta que hay muchas familias que están requiriendo, demandando más escuelas de tiempo completo, más escuelas de jornada completa y no en todos los casos lo podemos atender. Hoy tenemos el 22% de la matrícula en tiempo completo o jornada completa, pero es evidente que hay una demanda insatisfecha que está siendo derivada a escuelas de 4 horas. ¿Hay cifras de cuántos niños se pasan de la privada a la pública? No, no tengo este año, ¿verdad? Yo diría que ese va a ser un dato que podemos corroborar sobre mediado de marzo. Bien, Héctor. ¿Cómo se va a dar la jornada del lunes? Porque el domingo asume el nuevo gobierno, estas recorridas que se realizan, nuevas autoridades, la transición de la que tanto se habla. ¿Qué información tienen al respecto? Bueno, a ver, de la transición, poca, porque los consejos de educación son designados por el Codicen. El Codicen, a su vez, requiere venia del Senado. Previamente tiene que tener un mensaje del Ejecutivo. Así que yo diría, tradicionalmente, los relevos en los consejos desconcentrados se dan de abril para adelante. Tengo la impresión que se está tratando de acortar estos tiempos, pero el inicio del año lectivo, la programación 2020, es siempre responsabilidad de este consejo. En ese sentido, bueno, reitero mi optimismo en relación a las condiciones de inicio. Hay alguna salvedad que me gustaría señalar. Tenemos una escuela que no va a empezar el lunes, que va a empezar el miércoles, que es la de Gruta de Lourdes, la 168 en la tarde, 3.36 en la mañana. Ahí hay una obra muy importante. Pero no llegamos al día lunes. Ya está acordado con los maestros la forma de recuperar estas dos jornadas lectivas. Después hay una escuela en Paysandú que se le voló el techo, la 18, es una escuela rural. Ahí los niños se van a desplazar. Empiezan el lunes, pero en otra escuela rural. Sí, en otra escuela rural que está a 10 kilómetros. Son ocho niños que se van a trasladar. También está acordado con las familias. Después tenemos muchas escuelas en obra. Ahí también apelo a la comprensión de las familias. Hay escuelas que tienen obras muy importantes. Y que, bueno, hay vallados. Están todas las medidas de seguridad adoptadas. Pero siempre es una situación de molestia que se extiende, se va a extender en algunos casos por algún uno, dos, tres meses. Bien, este año se cambió la forma de entregar el kit de materiales. ¿Lo van a ir dando las maestras? Sí, se cambió la experiencia que había tenido mucha difusión. El año pasado se entregaron bolsas individuales solamente para 20.000 niños. Para los otros 320.000 se había entregado como siempre. Pero tuvo mucha difusión el kit individual. Pero tuvo una evaluación por parte de los maestros y de la Federación Igualdad de Magisterio que no fue favorable en el sentido de que muchas veces esos niños, que además eran los niños de los contextos más vulnerables, que se llevaban todos los cuadernos y los lápices en una única entrega. Cuando acababan el primer cuaderno, ya el resto de los cuadernos se lo había usado un hermanito, no estaban en la casa, los lápices habían perdido, los colores también. Entonces, ahí hubo una solicitud de revisar y se va a volver a entregar de la misma forma en todo el país. Hay tres sets, el set escuela, que son materiales generales para la escuela, el set grupo, que los administra el maestro, y una previsión de set individual por niño, que es la cantidad de útiles, que son para los 343.000 niños, que son cuadernolas, lápices, gomas, lápices de colores, es decir, lo más básico, lo demás lo distribuye los maestros. Muy bien, Héctor Florit, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos acompañando entonces el lunes el comienzo de clases. Los esperamos y muy buena jornada. Hasta luego, igualmente.